La pregunta entonces es, ¿estamos frente al comienzo de una crisis laboral sin precedentes? La pandemia del coronavirus ya dejó un saldo mundial de casi 500.000 muertos y más de 9 millones de contagios. Mientras que algunos países empiezan una etapa de desconfinamiento gradual, ya se habla de la peor crisis económica desde 1870. El Fondo Monetario Internacional anticipó que este año la economía caerá alrededor de un 10% en todo el mundo. Una de las consecuencias de la pandemia y de los aislamientos será un aumento del desempleo a escalas extraordinarias. El 68% de los trabajadores del mundo viven en países en donde se ordenó o recomendó el cierre de lugares de trabajo. Estados Unidos tenía, antes del coronavirus, un desempleo del 3,5%, la más baja en medio siglo. Sin embargo, en el peor momento de la pandemia, superó el 13%. En Brasil, otro país muy golpeado por el coronavirus, se perdieron casi 8 millones de puestos de trabajo. En la Argentina, el desempleo durante el primer trimestre de 2020 fue de un poco más del 10%. Es decir, que antes de iniciarse el aislamiento, había 2 millones de argentinos sin trabajo. Según un estudio de la UCA, en nuestro país la cuarentena se llevó más de 800.000 empleos. Los sectores más afectados fueron la hotelería, la gastronomía, el entretenimiento, el comercio y las actividades inmobiliarias. En estos sectores, 4 de cada 10 trabajadores son jóvenes. En 2019, la tasa de desempleo juvenil ya era más alta que la de cualquier otro grupo poblacional. En todo el mundo había más de 260 millones de jóvenes que no trabajaban ni estudiaban. Durante la pandemia, esto se agravó. Uno de cada 10 jóvenes perdió su empleo. Según la Organización Internacional del Trabajo, solo una de cada cinco personas tiene derecho a una prestación por desempleo. En consecuencia, los despidos son una catástrofe para millones de familias. La misma organización estima que después de la pandemia, hasta 25 millones de personas podrían quedarse sin empleo. En nuestro país, la tasa de desempleo podría pasar de 10 a más del 14%. Sin embargo, la pandemia abrió oportunidades para debatir la pobreza estructural. En todas partes del mundo, por ejemplo, se debate la posibilidad de un ingreso básico que alcance a toda la población. La Argentina también avanza en esa dirección. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, adelantó que el proyecto de una renta básica universal funcionaría junto al programa Potenciar Trabajo y a la urbanización de villas y los asentamientos. Por otro lado, en todo el mundo, a causa de los confinamientos, aumentó la cantidad de empresas que recurrieron al teletrabajo. En la Argentina, el 80% de los trabajadores está trabajando en forma remota. Antes de la pandemia, solo lo hacía un poco más del 10%. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que regula el teletrabajo. Establece que a quienes hagan trabajo remoto se les deberá respetar la remuneración y el derecho a la desconexión. El empleador, por su parte, tendrá que proporcionar el equipamiento necesario o compensarlo al trabajador por usar sus propias herramientas. Los especialistas coinciden en que pasado el coronavirus, la caída de la actividad económica y el aumento del desempleo continuarán. Sin embargo, algunos países ven en la crisis una oportunidad. ¿Será hora de reformular tanto las políticas asistenciales como las relaciones laborales? Ya estamos con todo.